hola qué tal amigos bueno vimos ayer el gran triunfo de olga moreno en la cala de supervivientes y quería comentarles rápidamente es a lo poco que habló antonio aviv flores hoy lo reflejó por ejemplo viva la vida en las cámaras de viva la vida y de casi toda la prensa estuvieron presentes donde estaba antonio aviv con su familia y también tenemos que decir que la familia antonio aviv flores estaban fuera esperando que saliera olga moreno y muchos otros fans también tan solo en pocas horas de que olga moreno se hiciese con la victoria de la última edición de supervivientes antonio david ha hablado del triunfo de olga moreno el que fuera marido de la hija de la más grande ha entrado en directo en un canal de youtube para agradecer este muchas cositas muchas cositas y digo las primeras palabras muy emocionado y el ex guardia civil agradecería el apoyo de la denominada marea azul el padre rocío flores se emocionó durante el momento de la gala al reconocer la importancia que tiene esta victoria para su familia después de todo lo que ha pasado en estos últimos meses claro esta victoria es muy importante para mi familia dijo él muchas gracias por todo el apoyo y ha ganado la marea azul reconoció al borde del llanto bueno antonio aviv flores ha calificado como una auténtica pesadilla tanto para él como para su familia lo que ha vivido en los últimos meses dice como ya lo vimos hace tiempo lo que dice sobre la fábrica de la tele dice lo que ha hecho la fábrica de la tele no tiene nombre me han metido en la máquina de picar carne ha explicado diciendo que es muy injusto lo que han hecho con él o sea que se han pasado a tres pueblos prácticamente todos nosotros lo sabemos dos señores no se presentan en la situación de un juez teniendo que aplazar el juicio para el mes de septiembre pero se hará justicia dice y agradece esto se refiere a los que no se presentaron ese día en el juicio que tuvo por despido un precedente este claro que otra cosita la marea azul él está muy agradecido de la marea azul y recuerden que este martes va a hablar olga moreno con la productora bulldog que la que está encargada de hacer esa entrevista o eso esa aparición de olga moreno es la productora bulldog como el perro la misma que es la productora de el reality de supervivencia un hecho que antonio aviv ha querido destacar dejando claro que mantiene su distancia con la fábrica de la tele o sea que el hecho que esté en las instalaciones de tele 5 de olga moreno no quiere decir que esté con la fábrica de la tele recordamos que son productoras varias que hacen sus programas para venderlo a tele 5 por tanto esta productora bulldog por lo que veo no tiene nada que ver con la fábrica de la tele por si para que no se confundan entonces este ni la productora de salud tampoco ni ni de la docu serie mucho menos entonces una productora parte que va a ser esta aparición de olga moreno y va a contestar todas las acusaciones que ha recibido durante el concurso ella ha aceptado sin medio a sentarse a hablar y defenderse y no sólo verá estos días todo lo que se ha dicho de ella sino que se defenderá así que olga quiere demostrar que el odio no es la vía del amor bueno tal como se está reflejando en todos los medios en diez minutos en la razón y en todos lados esto es lo que está pasando ahora mismo del día siguiente de la victoria de olga moreno bueno lo dejamos hasta aquí amigos un beso para todos compartan la canción y bueno nada espero que les esté gustando un beso para todos chao e 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